Hola y bienvenidos a la capacitación de CORE de hoy sobre preparando un presupuesto de programa y narrativa del presupuesto. Soy una de las consultoras locales que junto con Nicole Young facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE y nosotras somos sus presentadoras este día. También nos acompaña nuestra colega Cristal Caballero quienes tal vez hayan conocido en otros entrenamientos así que bienvenidos todos. Como usted puede escuchar la sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español y Cela Carrasco está proporcionando la interpretación consecutiva en este momento y será también quien traduce los comentarios y preguntas por escrito en el chat y muy pronto vamos a cambiar la interpretación simultánea la cual será proporcionada por Stella Lorman. Y le voy a dar la palabra a Nicole Young que nos va a dar una vista general de CORE y la RFP y algunos detalles. Gracias, Nicole. CORE representa el colectivo de resultados basados en la evidencia. Es tanto un modelo de financiación y un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativos para todas las personas a lo largo de la vida en el condado de Santa Cruz. Y por medio de varias colaborativas y por medio de varias colaborativas, pláticas y esfuerzos CORE ha evolucionado durante varios años y ha llevado a esta misión, declaraciones de misión y visión que ven en la pantalla con la equidad al centro. Y cuando decimos salud y cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos decir que todas las personas a lo largo de la vida tienen oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones de CORE y interdependientes que significa que los resultados no sean mejor o peor por razón de raza, etnicidad, ingresos de identidad de género y orientación sexual. Y consideramos que sea un modelo de financiación y movimiento, es un marco para alinear las prioridades, programas, políticas y financiación para trabajar juntos, para crear las condiciones de CORE para la salud y bienestar. Y la equidad está en el centro de este diagrama, ahí lo hemos mencionado varias veces, porque utilizamos nuestro diagrama de las condiciones de CORE para ilustrar que tenemos que examinar y abordar nuestras creencias, prácticas y estructuras individuales, organizativas y sistémicas que perpetúan las mismas inequidades que queremos eliminar. Muy directamente conectado con esto está la declaración de equidad del condado de Santa Cruz que adoptó la Junta de Supervisores recientemente, que también está mencionada en la RFP, la queremos señalar aquí, y realmente preste atención a las palabras, sobre todo las palabras en letras oscuras, para que pueda checar, para ver si lo que usted está describiendo, si está alineando con la declaración de equidad del condado, y en la próxima diapositiva, la definición de equidad incluida en el clusario de la RFP, en esta diapositiva, realmente tomando nota de algunas de estas frases como ausencia de prejuicios o favoritismos, abordará las necesidades de poblaciones específicas, con más probabilidades de verse afectadas por las inequidades, y proporcionar los recursos para prosperar. Y el taller de hoy, como encaja en CORE, ofrecemos una variedad de entrenamientos y ayuda técnica, es la rama de aprendizaje de las inversiones de CORE, estamos tratando de tener un lenguaje y terminología compartido, y trabajar hacia el conocimiento, las habilidades y los sistemas necesarios, para cumplir con nuestra visión colectiva de una comunidad equitativa, próspera y resiliente. Y como saben, ellos han publicado su solicitud para propuestas el día 3 de junio, la fecha de entrega es el 2 de agosto, un poquito menos de un mes. Pueden encontrar la RFP en el sitio web del condado, y así es como sabrá si ha sido publicado o cambiado. Gisela va a poner el enlace en el chat en un momento. Gisela va a ver que el condado publicó dos anexos el día 27 de junio y 3 de junio son cambios menores, pero ahí es donde va a encontrar la información más reciente. Y HCD tiene un sitio web, una página web para este sitio, para esta financiación, y es un solo lugar donde puede encontrar toda la información sobre la RFP. La siguiente va a ver algunas de las fechas clave, hasta la fecha de entrega de la solicitud, algunas cosas. La fecha límite para presentar preguntas ya pasó, pasó el día 1 de julio, y el condado ya ha publicado sus preguntas y respuestas en dos documentos, dos diferentes momentos, el 21 de junio y el 8 de julio, y en un momento vamos a decir cómo puede encontrar las respuestas más recientes a las preguntas que se presentaron. Y en varias otras capacitaciones, hemos cubierto diferentes partes de la solicitud, hemos dado consejos y recursos tocante a cómo responder, sabiendo que en esta RFP, la Junta de Supervisores y el Consejo Municipal han priorizado ciertas condiciones, aprendizaje de educación de por vida, prosperidad familiar y ambientes saludables, el financiamiento para la condición de vivienda y alojamiento estable, eso se va a llevar a cabo por un proceso separado, y no tenemos detalles sobre ello. De hecho, estamos llegando hacia el final de nuestra ayuda técnica que estamos ofreciendo durante el periodo de solicitud. Tenemos la capacitación de hoy y una este viernes, que son los elementos destacados de todos los talleres. Entonces, acaso de que faltó alguno, puede ver los puntos destacados. Terminamos con las horas de oficina, la oportunidad de presentar cualquier pregunta, ya terminamos con ellos y estamos enfocándonos en asegurar de que las personas que quieran la ayuda técnica individualizada hayan tenido la oportunidad de hacerlo. Aún todavía estamos aceptando solicitudes. Les habíamos animado que se inscribieran para la primera sesión, para el día 8 de julio, para que se pudieran inscribir para la segunda. Aún así, puede todavía utilizar el formulario que está en el chat, ponga su nombre, el nombre de su organización y suficientes detalles para que podamos dar seguimiento para ver cómo le podemos citar en el horario de ayuda técnica. Ok, ahora vamos a pasar a lo divertido. Ahora vamos a iniciar una breve encuesta sobre su experiencia con los presupuestos, porque ese es el enfoque del día de hoy. Díganos cuál es su nivel de experiencia. Ninguna. Esto es algo completamente nuevo para usted. Diría usted, ¿algo? ¿Tiene alguna experiencia mínima o mucha experiencia? ¿Es parte de su trabajo y ha preparado muchos presupuestos o es extensa? Es lo único que usted hace. Y vamos a darle unos... unas respuestas más. Y parece ser que ya han terminado. Vamos a cerrar la encuesta en 3, 2, 1. Ok, y ahora vamos a ver el resultado. La mayoría de ustedes tienen mucha experiencia como parte de su trabajo y han preparado varios presupuestos. ¡Qué bueno! Y queremos que compartan cualquier consejo que quieren compartir con otras personas. Tenemos algunas, una gama extensa. Alguna gente con nada de experiencia y otras muy extensos. Entonces vamos a depender de su experiencia en este grupo. Entonces, siguiendo adelante, revisando la agenda del día de hoy, vamos a fijarnos en las preguntas en la RFP que se relacionen específicamente al presupuesto y aprovechar fondos. Y Nicole nos va a guiar en las plantillas y consejos sobre cómo uno puede desarrollar los presupuestos para las solicitudes, las narrativas y revisar algunos de los ejemplos que están en la plantilla del condado. Entonces, vamos a ver brevemente las partes específicas en la RFP que tienen que ver con los presupuestos y aprovechar fondos. Esto muestra las secciones de la solicitud de las cuales que tiene que responder y el número de puntos asignados. Así usted sabe cuánto sopeso se les da a esas partes de la solicitud. Entonces, lo que vamos a ocurrir al día de hoy, específicamente el presupuesto del programa y los puntos extra por aprovechar fondos de CORE. Queremos recordar o sugerirles a todos en la próxima diapositiva la escala de puntuación o la rúbrica de puntuación. No incluimos todas las definiciones de cada uno de estos y lo que significan, pero les animamos a todos que lo estudien. En esta escala de puntuación, imprímalos y les es útil siga refiriéndose a él a medida que estén redactando su solicitud, su presupuesto, si ha tratado con todas las cosas que está buscando la ciudad y el condado. Entonces, vamos a ver las preguntas en esta sesión que empieza el día en la página 33 y va a ver que hay dos preguntas, 17 y 18. La pregunta 17 le dirige a la hoja de trabajo como parte del documento. Usted no tiene que llenar dos documentos separados, lo cual es bueno. Vamos a revisarlo pronto cuando Nicole nos guía cómo es la plantilla, así como el de aprovechar fondos. Una de las actualizaciones que hizo el condado la semana pasada hicieron una pequeña corrección en la plantilla del presupuesto en la hoja original, tenía los años equivocados en las pestañas, lo han actualizado. Si está trabajando ya, no se preocupen, nada más ha cambiado, son simplemente donde muestra los años. Aquí tenemos la pregunta 17 en español y la pregunta 18 se trata de aprovechar fondos, tiene su propia plantilla, esto es opcional, pero puede valer hasta 5 puntos. Solo los que solicitan en los niveles 1 y 2 pueden usar esta plantilla que puede ganarles algunos puntos extras. Aquí está la pregunta en español y se le ha puesto el enlace al material y las plantillas en el chat. Lo último que voy a mencionar antes de darle la palabra a Nicole es señalar algunas de las preguntas y respuestas relevantes. se presentaron varias preguntas tocante a los presupuestos y las narrativas y aquí dimos un resumen de lo que se trataban las preguntas. Les pidieron que explicar cuando dicen proporcionar la cantidad exacta significa la cantidad anual o la cantidad total solicitada durante el periodo de tres años. Cuando hablan de las cantidades por niveles, se refieren a la financiación anual o la cantidad total dividida en tres partes. Y la respuesta del condado, la cantidad debe indicar la cantidad en dólares en los niveles de cada año en el ciclo de financiamiento de tres años. Las cantidades deben de ser las mismas cada año. Y en el documento actualizado del día 8 de julio, hubieron más preguntas, pero eran muy semejantes a las preguntas anteriores. El condado confirmó que la cantidad debe ser la misma por cada uno de los tres años. La cantidad máxima por la cual una sola agencia puede solicitar es el 25% de los 3.79 millones en esta RFP o el equivalente de $947,500 dólares, $1,400,000 dólares. Y está bien actualizar las pestañas para que concuerden con los años fiscales. Si no quiere volver a bajar y copiar, usted puede hacer las actualizaciones directamente en sus propios documentos. Muy bien. Ahora le voy a dar la palabra a Nicole para que ella revise los presupuestos para subvenciones. Voy a dar un rápido resumen de los presupuestos para subvenciones y después vamos a revisar las plantillas. Y por favor ponga sus preguntas en el chat y vamos a tener tiempo de revisarlo después de repasar este material. Para los de ustedes que son nuevos y aún para los de ustedes que tienen más experiencia y quieren refrescar su memoria, los presupuestos es una parte muy importante. Por supuesto, hay una cantidad global de cuánto va a costar el programa, pero los presupuestos también comunican que si estos costos son realistas, dado las metas, cómo se cubrirán otros costos y la cantidad específica que usted está solicitando de este financiador, ya sea el condado y la ciudad con respecto a otros costos que usted está describiendo en su propuesta. Entonces, algunos costos típicos, el tiempo del personal para implementar las actividades que está proponiendo, en algunos casos pueden haber otras inversiones y costos. A lo mejor necesidad capacitar el personal o darles un coach o algunos costos extra en una lista de cosas deseadas. Quizás tengan interés en un nuevo software que les va a ayudar a ser más eficientes u otro equipo que les encantaría tener pero no han podido comprar hasta ahora. Puede que tengan algunos colaboradores y puede que hayan costos con la colaboración misma, tener juntas, conferencias, a lo mejor contratar un facilitador o está apoyando algún aspecto específico del colaborador, parte del sueldo de un trabajador de alcance. En cada ejemplo, debe asegurar de que haya un vínculo estrecho en las cosas que ha incluido en el presupuesto y la narrativa con las actividades que está proponiendo. El presupuesto realmente cuenta la misma historia que está contando la narrativa pero con los números del presupuesto y la narrativa. Es muy importante alinear el presupuesto con el enfoque y algunos de ustedes quizá en este momento estén trabajando en esto. El presupuesto se está desarrollando a la misma vez. Es normal esperar algunos ajustes. Puede que tengan un presupuesto inicial. Puede que ya sepan para cuál nivel van a solicitar. Puede tener algunas estimaciones aproximadas. Tenemos cierto número de gerentes a tal sueldo por año y también checar con las personas que están trabajando en otras partes de su propuesta para que el presupuesto esté alineado. si usted es una persona que está redactando la narrativa y el presupuesto puede ser más difícil o menos difícil pero sería bueno que otra persona checara el presupuesto para ver que no le falte nada. Y aún si es usted que tiene la responsabilidad puede conseguir ayuda para que le ayuden con ciertas partes o elementos como equipos o materiales cuál es el costo en promedio o conseguir algunos estimados para un subcontratista para que los pueda incluir en el presupuesto y no haga que el presupuesto sea lo último. No debe de haber ninguna sorpresa en cuanto al presupuesto y después tenga que volver a redactar ciertas partes para hacer que el presupuesto concuerde. Así que el presupuesto se debe desarrollar a la misma vez que las otras partes de su propuesta. Ay, mi computadora no quiere cooperar. Ok, vamos a hablar de algunas categorías comunes que ve en los presupuestos. Estos son muy típicos de muchas propuestas incluyendo las categorías de la RGP, el personal y los beneficios complementarios son los más grandes y en la RGP esto está combinado. Puede que tenga una línea para viajar como millaje para el alcance quizá van a ir a una conferencia y hay cosas asociados con eso diferentes equipos como hemos mencionado suministros o materiales a lo mejor necesitan algo específico van a imprimir muchas cosas o van a llevar cosas a una feria de salud puede que tengan subcontratos consultores o colaboradores para hacer ciertos aspectos del trabajo algo en la categoría de construcción y siempre hay una categoría llamada otros a lo mejor estipendios o incentivos también hay una categoría que a veces causa preocupación a costos indirectos indirectos y es un porcentaje de las otras categorías cosas que no se relacionan específicamente al proyecto el contador recursos humanos el alquiler que usted paga por todo el edificio estos son costos generales que se dividen en todo lo que usted hace entonces la solución es para apoyar esos costos que son legítimos hacerlo en forma de porcentaje en lugar de línea si usted tiene costos muy específicos al proyecto que van a estar en una de estas líneas pero los costos que se tratan de la operación en general se van a incluir en los porcentajes de costos indirectos puede que haya notado un glosario al final de la RFP y hay algunas definiciones que se aplican a las categorías uno es el que recién mencioné también los gastos generales administrativos o costos indirectos y así es como ellos describen los costos que usted tiene que no se pueden vincular directamente al proyecto por ejemplo depreciaciones de equipos o servicios de contabilidad no identificados de otra manera también hay una definición de financiamiento entrelazado quiere decir entrelazar diferentes fuentes de fondos federales estatales locales que apoya su programa cuando los flujos de fondo se reúnen para un solo propósito pero aún se lleva constancia por separado uno está reportando sobre el uso de esos fondos a diferentes entidades si ven el término financiamiento combinado el reportaje o el informe sobre ellos también está combinado el término año fiscal que muchas veces se usa las letras f y en esta propuesta y otras en esta solicitud es el año fiscal que utiliza el condado empezando el primero de julio y terminando el 30 de junio entonces el año fiscal 22 23 sería primero de julio de 22 al 30 de junio de 2023 y este es otro lugar donde podemos actualizar los años dado que ese periodo ha terminado y nuevo es la idea de aprovechar fondos y eso se define muy ampliamente usar una fuente de fondos para obtener un compromiso de otra fuente de financiación y lo vamos a revisar en un momento si usted quiere antes de empezar a revisar las plantillas hay alguna pregunta hasta ahorita denise veo tu pregunta si uno quiere incluir a un contratista independiente alguien que viene semanalmente a apoyar algo eso va bajo personal o bajo contratos en el presupuesto todo depende de cómo está formulado el contrato puede estar en la área gris si es alguien que usted considera que es un consultor una persona que viene a trabajar en su oficina si esa persona no está en su nómina no están recibiendo beneficios no están incluidos en su tabla de organización yo lo consideraría más bien como un contratista tiene usted un contrato con esa persona que detalla sus tareas y cuánto se le va a pagar Nicole y Cristal tienen algo para añadir yo lo interpreto de la misma manera dice Nicole alguien más hasta ahorita puede hay una pregunta sobre elaborar más sobre a igualar los fondos a puesto de aprovechar fondos necesitamos necesitamos crear y me pregunta necesitamos crear tres presupuestos uno para cada año fiscal si es perfecto nos lleva eso a ver las plantillas y voy a ahora dejar las diapositivas y voy a vamos a compartir ahora las plantillas de presupuesto como menciona Nicole ojalá que todos puedan ver esto es un poquito ajustado a todos lo pueden ver entonces algunas cosas para señalar en la primera pestaña hay pestañas abajo viendo la primera la primera dice ejemplo este está completado para un año fiscal 2025 a 26 y es para un campamento de verano y es solo un ejemplo para mostrar cómo puede llenar los cuadros en las siguientes tres pestañas una para cada año el año fiscal 25 26 el primer año de financiación año fiscal 26 27 y año fiscal 27 28 que es el tercer año así es como uno navega las hojas es por medio de estas pestañas al pie de la página como mencionó Nicole lo que se describe como una narrativa es una columna en la columna número c que es parte de la hoja de trabajo no es un documento separado narrativa suena que es como si fuera algo en otro de rato narrado en otro lado explica cada uno de los números que está en el resto del presupuesto mismo entonces vamos a revisar algunas de estas categorías mencioné anteriormente que en esta RPP los salarios y los beneficios son un solo número en este ejemplo en este ejemplo a la mitad de una equivalencia de tiempo completo para el director del programa y la otra mitad para un trabajador social una mitad para apoyo administrativo y consejeros del campamento temporales quiero señalar esto aquí para incluir todo el costo del personal salario y beneficios pero van a notar cuáles son los porcentajes lo que representan los como pueden ver dice incluye el 35% de beneficios complementarios más allá del sueldo este número 40.000 es salario y aquí explica salarios y beneficios y explican qué porcentaje puede que hayan presentado otros presupuestos que los separan pero en este caso están combinado y luego hay una categoría para costos no de personal y esto tiene una variedad de cosas este proyecto en particular comprar equipos a computadoras portátiles y explican por qué las necesitan en la narrativa tienen algunos costos de viajar y de capacitación el campamento está fuera de la ciudad de santa cruz tienen que alquilar alquilar el campamento la instalación en sí bajo renta y servicios servicios públicos dado que lo están alquilando específicamente para el campamento no para su oficina es por eso que está listado aquí como una línea separada no van a ser mercadotecnia o por lo menos no solicitando fondos no tienen costos misceláneos de operación pero si tienen una línea de costos a profesionales a seguridad de responsabilidad y sólo para el campamento no para la organización en total y tienen algunos incentivos para los participantes y están comprando algunos materiales para el transporte y servicios de apoyo tienen un total para todo eso esos costos no de personal que es diferente de los costos de personal y luego tienen los gastos administrativos que se calcula como porcentaje 4.6 por ciento en la narrativa y también lo pusieron aquí donde se requiere puede que tengan una tasa que ya estén usando así es donde se colocan y es un porcentaje de los costos anteriores y los suman todos personal costos no personal y los gastos administrativos o indirectos para llegar a un total este programa en su totalidad va a costar 180 mil 180 mil 573 dólares tiene que ser esa misma cantidad por cada uno de los tres años pero aún así por ejemplo tiene diferentes costos de personal en el segundo año o costos de equipos porque ya compraron las computadoras no lo necesitan puede mover las cosas dentro de las categorías pero es el número el total tiene que ser el mismo y aquí estas pestañas al fondo de la página puede que sea igual en los tres años puede que sea un poquito diferente pero en la cantidad global tiene que ser igual los tres años y hay notas e instrucciones para recordarles lo que acabamos de revisar usen la columna número c para explicarle al revisador lo que todo lo que pueda sobre esos costos como se determinaron de qué consisten por qué los necesita necesita esa cosa o ese servicio para lograr su plan entonces vamos a ver sobre preguntas en paz no me he olvidado vamos a llegar a lo de combinar fondos ahora voy a aprovechar fondos estoy revisando a ver si hay alguna pregunta quiere que te los lea nico hay una pregunta también incluimos en los costos a los impuestos requeridos sobre la nómina no creo que te parece nico hay agua podríamos ver si el condado nos puede dar una aclaración después si no lo han tratado en el documento de cuya pero cualquier cosa que tenga que ver con personal está en la sección de personal pero me pregunto que si es parte de todo depende de cómo uno calcula los beneficios beneficios y medicare seguro social esos impuestos si se incluyen en los beneficios esos impuestos federales yo exploraría cómo se calcula los beneficios complementarios a opuesto del salario mismo porque lo más probable es que estén incluidos ahí pero vamos a checar el millaje está incluido en beneficios el millaje que es específico para llevar a cabo el proyecto sería el costo de viajar en el campamento de verano si la gente está trabajando fuera de la ciudad para trabajar en el campamento que está a cierta distancia se les va a reembolsar su millaje y eso lo van a solicitar como parte de los costos hay algún tipo de límite en cuanto a los costos indirectos creo que es 15 por ciento 1 5 15 voy a encontrar el lugar exacto donde lo dice algunas otras preguntas antes de hablar sobre la plantilla que tiene que ver con bueno aprovechar fondos y qué pasa que si el millaje es un estipendio para estipendio para digo para personal o para participar yo creo que eso se puede poner en varios lugares tiene sentido de ponerlo en viaje porque si lo llaman un estipendio un reembolso si se trata específicamente al millaje relacionado a llevar a cabo las actividades del proyecto eso puede estar en la línea de viajar estipendios 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 e incentivos típicamente se refieren a lo que se ofrece a los participantes si tiene sentido ¿tienen alguna idea sobre eso? ¿tienen alguna idea sobre eso? sí yo creo que la parte importante sería asegurar de que se explique en la narrativa donde sea que decida ponerlo si usted está dando estipendios si usted está dando estipendios de millaje al personal en lugar de cierto número de centavos por milla si suena como que pudiera encajar en la parte de viajar y capacitación describa cómo lo está calculando o proporcionando esos reembolsos de millaje si es algo como un proyecto que usted da un estipendio a los participantes que considera un incentivo opuesto de un elemento en la línea de viajar asegure de explicarlo en la narrativa del presupuesto las cosas que probablemente van a hacer surgir preguntas si ven algo que no tiene sentido o no se dan cuenta de cómo concuerda y no hay suficiente explicación para que puedan esto pueda tener sentido estas son cosas que debe tener en mente a medida que prepara su presupuesto y la narrativa de cuando es cuando es un revisador que realmente no conoce los detalles de su programa va a poder entender así esta descripción de su programa su actividad entonces cuando veo esto en el presupuesto aquí eso tiene sentido porque concuerda lo que describieron en las otras preguntas y veo suficiente explicación en la narrativa del presupuesto así todo tiene sentido ese es el nivel de detalle que será importante tener en mente no podemos garantizar o hacer declaraciones cómo van a dar la puntuación los revisadores pero podemos hablar sobre lo que van a considerar qué es lo que ellos deben de considerar en su puntuaje vea la rúbrica bajo lo que dice bajo el presupuesto el el usar el formato en los tres años cada año es la cantidad igual es libre de errores como de matemáticas la narrativa demuestra es muy bien cómo se van a gastar los fondos si están claramente vinculados al programa y los costos y los costos de indirecto no excedan 15% si para mí eso quiere decir eso no quiere decir que o hicieron pusieron esta cantidad aquí yo no creo que corresponda ahí no va a ser así en ese nivel la rúbrica no les da ese tipo de instrucciones a ellos realmente se trata de qué tan claro es su presupuesto y qué tan bien se alinea con las descripciones de sus programas y sus actividades y como mencionamos antes si otra persona lo puede revisar o contra del o comparando lo mejor con su narrativa porque cosas que le parecen muy obvias a usted tanto la narrativa como los números del presupuesto y la explicación quizá no sea tan evidente al lector y hay lugar para explicarlo así que tomen tomen la la oportunidad de hacerlo lo más claro posible puede que como hemos dicho un estipendio de millaje puede estar en esta categoría u otra y lo que hace que concuerda en cierta categoría así es como se explica vi algo sobre contratistas para informática para interpretación si es específico debe estar en los servicios profesionales o cierto número de horas usted espera espera que se gasten cierto número de horas si usted tiene un contrato general de informática para toda su agencia eso no es específico al proyecto y eso sería incluido en sus gastos administrativos asegure que las cosas que están en la línea de servicios profesionales son específicas a las actividades que usted está proponiendo en los fondos de core y no se tratan simplemente de los costos administrativos de todos los días y estamos al día con las preguntas quiero mencionar un par de cosas si ya han empezado a trabajar en sus presupuestos en los espacios donde está poniendo la narrativa no hay limitación de espacio de caracteres ¿verdad Nicole? así que ahorita como que parece que cada línea es limitada pero el espacio va a seguir expandiendo a medida que sigue escribiendo escribiendo si usted cree que tiene que explicar más explicación con más línea de texto está bien probablemente le va a ayudar al revisador sí pero tiene que ser conciso también para que le sea más fácil leerlo la otra vez la otra vez habían algunas diferentes maneras de completar no todo mundo se dio cuenta que se podía añadir más texto para proveer más explicación y algunos de los espacios en tienen las fórmulas incluidas entonces es bueno hacer clic a lo mejor Nicole puedes mostrar cuáles de los espacios tienen fórmulas para que estén conscientes de los cálculos o si usted pone su propio por eso por eso si usted está haciendo sus propios cálculos es muy muy importante checar sus matemáticas para ver que no se anulen estas fórmulas un buen recordatorio todos los que tienen un número aquí tienen un número a medida que usted pone aquí este va a seguir sumándose tratando de hacerlo más fácil pero a veces si usted lo anula hace más difícil las cosas es muy bueno tener las hojas de cálculo y que hagan todas las matemáticas para uno pero eso no quiere decir que no debe de checarlas por espere tantito porque 50 mil más 100 mil ahora suman a 200 mil eso no tiene sentido las categorías grandes algo sin parece que no está bien que no concuerde aún si usted sabe trabajar en las hojas de cálculo usted puede hacer algunos chequeos y asegurar de que cada año sea igual aún si las cosas dentro de la hoja de cálculo dentro de las categorías está bien pero el número total abajo tiene que ser el mismo con los tres años vamos a hablar ahora sobre la plantilla sobre aprovechar fondos actualizado en cuanto a los años y si ya lo han llenado con la versión anterior no se preocupen son simplemente los números que etiquetan los tres años han cambiado a ver si ok entonces este es esta es una parte nueva de la RFP este año y tiene que ver con ver donde la financiación de core está 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 se está utilizando junto con otros fondos y es una definición bastante amplia como ven aquí esto por favor incluyente la incluyen excluyen excluye una descripción de fondos no de core en especie o en efectivo incluyendo la fuente de esas contribuciones si hay varias fuentes incluidas en una categoría por favor incluya todas las fuentes y las cantidades en la descripción para cualquier contribución no de efectivo incluya el equivalente en dólares si el presupuesto total 180 mil 553 se está solicitando una se está solicitando 100 mil de core pero hay otros fondos que van a pagar la diferencia hay otras subvenciones de otras fuentes del estado de un programa comunitario que equivale en esta cantidad de 35 mil bajo otras fuentes de financiación puede ver la cantidad y las subcategorías de donde vinieron las fuentes hay otros cobros en este caso hay artículos donados a un puesto de servicios donados hay donaciones para este recampamento de materiales de campamento de materiales de campos y más detalles de bolsas de dormir camillas y comida y el total de todos esos materiales y artículos comida donada específicamente al programa valen como 500 dólares perdón 5 mil dólares si tuvieran que ir a comprarlos puede que alguien esté donando ayuda técnica o a lo mejor es parte de otro fondos y hay algunas horas de voluntarios relacionados al programa de campamento y le están explicando de dónde vino este número 40 mil 573 60 y 16 dólares por hora sueldo mínimo y el número de voluntarios 2536 y así fue como calcularon los fondos adicionales estos que suman al acuerdo al monto total incluyendo o más allá perdón de los fondos los fondos solicitados de corp incluye cosas que alguien le ha escrito un cheque hecho un donativo en efectivo o en especie servicios o materiales todas estas son cosas que se pueden incluir aquí y esto lo necesita ser igual como el otro para cada año entonces hay tres pestañas otra vez al pie de la hoja de conteo y hay la cantidad total esa es la contribución de corp es la segunda más todas estas otras categorías que ayudan a completar el proyecto si la contribución de corp es una porción explique cuáles son las otras partes y asegure de que tenga algo por cada uno de los tres años y vamos a ver las preguntas sobre esto incluimos los beneficios complementarios a la cantidad para voluntarios no no si se les está pagando no si no se les paga no que te parece que te parece eso depende del juicio de cada quien si estamos hablando de aprovechar fondos en cuanto a los servicios donados y a algunos de ustedes en la llamada tienen una sugerencia una manera de hacerlo me dice ella cree que no porque es un pago de justicia en primer lugar sí esto es lo que yo diría no hay nada en la rúbrica de puntuación o en esta plantilla que la contribución tiene que ser cierta porción vimos el que usted no está solicitando que cualquier porcentaje de sus fondos tiene que estar en estas categorías entonces no hay nada que diga en cuanto a la proporción así que no creo que hay que estirarlos en esa forma por ejemplo con los beneficios ficticios a parte del sueldo mínimo ficticio Pero está diciendo que hay un valor a estos servicios que donan las personas y tener alguna base por eso. Entonces está usando el sueldo mínimo. Si quiere usar algo diferente para la base para eso, está muy bien, pero hay que explicarlo en la descripción narrativa. Pero no hay que llegar a cierto nivel. Solo tiene que ser razonable. Denise, veo que tienes la mano levantada. Déjame tratar con algunas preguntas. ¿Qué pasa si ustedes tienen cosas ya arregladas para el primer año, pero no saben si van a seguir el segundo y tercer año de los otros financiadores? Uno tiene que ser honesto sobre eso, muy franco. Diga que los va a describir anticipado y solicitado, pero no confirmado. Pero sería útil si usted tuviera algo en cada año, aunque fuera una contribución en especie en la cual usted cree que puede contar. No es razonable esperar que usted pueda anticipar tres años en el futuro, pero puede decir lo que van a solicitar. En la plantilla de aprovechar fondos es una hoja de conteo, pero no dice que las cantidades o hay una fórmula, tienen que sumar a cierta cantidad. Se pueden ser como cuadros de texto. Si usted necesita decir, puede poner cantidad confirmada o proyectada o anticipada o como lo quiera etiquetar. Probablemente más, como dijo Nicole, que sea razonable preguntar como qué tan cierto le parece esto o puede explicar cómo llegó a estos números. Es de lo que se trata realmente esta plantilla, así que use los cuadros, la descripción narrativa de la manera que le sea más útil al revisador saber qué representan estos números y de dónde vinieron. Y viendo la rúbrica de puntuación sobre aprovechar fondos, a lo mejor se notan que este es un poquito diferente, ya sea una puntuación de cero. Él no da información sobre aprovechar fondo de los tres años o la descripción de aprovechar es incompleta. o es una puntuación de cinco, terminó, completó la hoja de conteo y se describen la fuente de los fondos para cada uno de los tres años. Así que intérpretelo como usted quiera en cuanto al nivel de detalle que tiene que proporcionar. Gracias, Nicole. Denise ha tenido mucha paciencia. Sigue adelante. Nosotros tenemos diferentes departamentos que están solicitando los fondos de CORE. Tenemos un programa de banco de comida. Y en nuestro presupuesto, debemos de constar cuánto utiliza cada departamento o cuánto va a ser todo el programa. Los dos, los dos programas deben de dar ese detalle en una cantidad global o lo debemos de dividir por programa. Tiene sentido mi pregunta. Yo creo con más específico tocante a cada proyecto mejor. Es difícil saber decir sin ver la situación exacta. Lo podemos hacer por cuántas bolsas de comida se dan a cada departamento para que podamos dividirlo. Pero no es tanto la cantidad aquí, es que uno tenga algo en cada cuadro. Yo creo que eso es lo más fácil de defender. ¿Nicole o Crystal tienen algunas ideas? Yo creo que cual sea el método que decida utilizar, que lo explique en la descripción narrativa. Y dependiendo de nosotros, nosotros ni sabemos cómo las propuestas se van a distribuir a los revisadores. Si alguien va a revisar las propuestas de la misma agencia, pero que tiene diferentes programas. Si yo no sé quiénes son los revisadores, voy a suponer que no saben mucho sobre mi programa. Y si ven cosas que se ven iguales en varias solicitudes, solicitudes debo de explicar. Para no dejarles con preguntas que les hacen cuestionar las preguntas. Si hay algunas preguntas tocante a el presupuesto total y la contribución de core, las filas. Una pregunta es, el total es, el total donde dice presupuesto total es la cantidad para todas las fuentes de fondos. Y si no importa para la contribución de core, porque estamos activamente trabajando en recargar fondos. Puede ser que tenga una solicitud para core y tiene otras fuentes de fondos y tiene algo que sea de sus fondos internos que apoyó al proyecto. Así que no es posible que no se alinee perfectamente. Pero esto le está pidiendo otras fuentes de financiación para el programa que acaba de describir. Si esto se aplica a usted, su total de su presupuesto será más grande que la contribución de core. Al llenar esto, está diciendo que está buscando o pidiendo fondos de core, pero hay otros fondos, otros donativos que apoyan, que hacen posible este proyecto. El proyecto core es una parte importante, pero no es la única parte, debe de haber una contribución de core que está aumentado por estas otras fuentes de financiación y donativos. Por lo tanto, el presupuesto total será más grande. La definición de aprovechar fondos implica que hay algo que es un aumento. Para poder conseguir estos otros fondos, tiene que tener una fuente local para, por ejemplo, conseguir una fuente estatal o federal. Y eso le hace elegible para conseguir esos otros fondos. No es la definición específica que se usa en la pública o en estas instrucciones. En la definición es mucho más amplia. Es simplemente una descripción de los fondos no de core en la especie o en efectivo. No dicen que si están requeridos, que si es, si equivale la misma cantidad, que se incluyen en algún modo junto con los fondos de core que usted está solicitando. ¿Eso les ayuda? Sí, una pregunta en la otra hoja de conteo para los fondos de core de su proyecto. Esta hoja de conteo que tiene el ejemplo de campamento en la primera con los costos de personal que incluye salarios y beneficios, los costos no de personal y los gastos administrativos y le pide las mismas categorías para cada año. Entonces, en esta hoja de conteo, esto es solo para los fondos de core. Sí, este es solo para los fondos de core. El otro es, habla o incluye, incluye las diferentes fuentes de financiación. Si, como dicen en el cole, si hay algo que es confuso para usted, será confuso para otra persona. Asegure de explicarlo en la columna de descripción narrativa y en la otra que habla sobre aprovechar fondos, cómo lo ha calculado, por ejemplo, las donaciones en especie, tiene mucha libertad, pero usa la libertad para ser lo más claro que pueda. Sí, porque los 180 mil es el más grande, la sección más grande en la sección de combinar fondos o aprovechar fondos. Sí, el total va a ser más de los 20 por ciento si se incluye. Lo que está aprovechado, pero no está, la cantidad de core es lo que uno está solicitando. En la cantidad aprovechada hay donativos extras, otros fondos de otras fuentes que apoyan su proyecto, que no son parte del 25 por ciento, solo la parte de core. ¿Danu? ¿Danu? Hola. Sí, puede decirlo otra vez porque es un poco contrario a lo que estaba interpretando. El gran total en el presupuesto para cada año, eso se supone que es el porcentaje del programa en general que será financiado por los dólares de core y no el total del programa en general del cual core está financiando una porción. Bueno, sí. Vamos a decir que nosotros somos los revisadores para el campamento. Lo que tenemos entendido de esta propuesta, Camp nos está pidiendo 180 mil, 573 dólares. Este no es el correcto. Vamos a intentar una vez más. Ok, aquí está. Entonces, el campamento, marcar una diferencia, está pidiendo fondos de core de esta cantidad, 180 mil, 573. Y esos 180 mil, 563 va a cubrir todas las cosas listadas aquí. La mitad del director del programa, trabajadores sociales, apoyo administrativo, etcétera. Vamos a ignorar que es la cantidad total en, déjelo a un lado, en el otro presupuesto. Estos son los 180 que estamos pidiendo de core. Es posible que el programa cueste 250 mil dólares porque posiblemente sea la trabajadora social sea a tiempo completo, pero solo estamos pidiendo la mitad de su sueldo. Y a veces, y hay consejeros temporales que estamos pidiendo, estamos pagando por medio de core, pero puede que haya otro fondo para otros consejeros. Otros costos, eso es lo que aparece en la otra hoja de conteo. El número que tiene aquí, lo que está pidiendo de core, es solo core. Y es el mismo cada año. Si usted tiene éxito, esto es lo que las inversiones de core les va a otorgar para operar este programa. Ya sea, si tiene 10 dólares extras en su fondo aprovechado, ya sean 10 dólares o 100 mil dólares. Si este programa, 200 mil cada año, estamos hablando como una parte del pastel que puede ser una parte del pastel más grande. Sí, yo creo que parte de la confusión es que es la plantilla, usan el mismo número para el gran total y dijeron que la solicitud para core era 100 mil. Sí, eso es confuso. Vamos a tratar de explicarlo y decir que son dos ejemplos totalmente diferentes, lo más que solo tratan, los dos tratan de un campamento. Lo que usted espera cubrir con su subvención de core, el de aprovechar fondos, son los fondos de core, más cualquier otra contribución, ya sea en especie o en efectivo, para poder llevar a cabo el programa. ¿Eso le ayuda? Sí, es muy, muy útil. Gracias. Nicole, ¿puedo compartir? Sí, es confuso. Qué bueno que lo señalaste. Lo que estás diciendo, vamos a checar otra vez con HSD. ¿Y puede que ellos expidan otro adendo? Sí, esto realmente fue un error. Sí, esta línea aquí en el donde dice contribución de core, este número debería de ser como lo mismo como la hoja de conteo del presupuesto. Eso es lo que es, y si uno suma el programa total, costaría más, 261,146. Nicole lo arregló allá misma en el documento. A caso de, creemos que así debe de ser, pero lo vamos a confirmar. Y es muy probable que su programa tendría algo más que le va a llegar. Pero veo a algunos de ustedes que están de acuerdo. Es probable que los fondos de core no va a cubrir todo lo que usted está haciendo en su programa. Por lo tanto, es razonable pensar sobre la hoja de conteo de aprovechar fondos, el contexto para explicar el panorama más amplio de cómo está funcionando su programa con otras cosas, ya sea con contribuciones en especie o en efectivo. Gracias, Cristal. Si le ayuda a pensarlo, hay este presupuesto de core y esta solicitud que se trata solo de lo que va a cubrir los fondos de core y hay esta oportunidad que le permite decir gracias. Nos gusta muchísimo tener los fondos de core, pero tenemos estas otras cosas también que pueden apoyar el programa y así es como pueden completar el retrato. Puede que sea una cantidad pequeña, puede una cantidad grande, pero como dijo Nicole, fíjese otra vez en la rúbrica y asegure de que tenga los tres años cubiertos y que sus explicaciones de lo que sea que le llegue o lo que está solicitando sea lo más claro posible. Denise, debemos de notar las cosas que suplementa lo que le estamos pidiendo a core. Algunos de nosotros tenemos programas muy grandes, pero solo estamos pidiendo ciertos aspectos. Solo debo de indicar las cosas que se relacionan a lo que le estoy pidiendo a core. Esa es una decisión que solo usted puede tomar, pero hay muchas normas que le ayudan que sea muy, muy vinculado a los presupuestos del proyecto. Core solo le preocupa los costos relacionados a la subvención de core. Sí, usted puede indicar el costo global de todo el proyecto en la otra plantilla o lo pueden describir en su narrativa. Pueden explicar que como parte de su, de formular el caso por la que necesitan los fondos de core que aumenta o fortalece su programa existente. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Sí, los costos de core solo están cubriendo cierto aspecto del programa. Nicole, Crystal, ¿algo más para añadir? Solo que... Solo que... Creo que... Sí, lo puedo decir. Y de tal forma que no sea más confuso. ¿Ustedes están solicitando fondos para un programa o proyecto? Para algunos de ustedes, es en la manera que describa su programa o proyecto, cómo llenen la plantilla de presupuesto. Para algunos, la propuesta de core puede ser todo, puede ser igual. O sea, que solo está pidiendo una sección del financiamiento de core para este proyecto mucho más grande. cuando uno llega a la plantilla de aprovechar fondos y le pide el presupuesto total, para algunos de ustedes puede tener sentido poner ahí todo el presupuesto y mostrar. Esta es la sección de core y de ahí es... Y aquí es donde vienen los otros fondos. Esto es lo que requiere en su totalidad para operar este proyecto y usted está pidiendo esta proporción o porción de core. Otros de ustedes quizá estén creando su solicitud y realmente definiendo su programa o proyecto como su propio proyecto. Puede que sea parte de un programa más grande, pero la manera que está definiendo el programa o proyecto puede ser una cosa definida, distinta, con tal de que lo esté describiendo de una forma consistente en sus respuestas, en la narrativa y si está utilizando la otra plantilla, su presupuesto total puede ser algo que no es tan tan grande como todo el presupuesto del programa. Quiero reconocer que algunos de ustedes estén interpretando la palabra programa, proyecto, diferentemente, dependiendo de su situación. Asegure de que lo haya explicado que están usando terminología consistente y explicaciones por toda su solicitud cuando lleguen a la narrativa del presupuesto y en la plantilla del presupuesto, que no piense el revisador para no provocar una reacción que diga la persona pues esto es diferente de lo que habían propuesto anteriormente es la si uno está enfocado en una porción de su proyecto que va a financiar o si está hablando en la totalidad de lo que consiste su proyecto y va a ser cierta parte y acá si llegamos al final de nuestro tiempo juntos gracias por muy buenas preguntas y a tener paciencia a medida que los revisemos juntos ¿Quieres hablar sobre el último taller? Tenemos un taller más este viernes y realmente va a ser lo más destacado de las capacitaciones que hemos tenido hasta ahorita si faltó alguno de los talleres o a lo mejor asistió a uno pero aún quiere más aclaración es nomás para refrescar vamos a tener bastante tiempo para cualquier últimas preguntas o platicas sobre a medida que se estén acercando al final de la redacción de su propuesta si no se ha inscrito todavía se puede inscribir ahorita tenemos que ponernos al día en cuanto a las grabaciones y las diapositivas para ponerlos en el sitio web de CORE pero todos van a estar disponibles si quieres revisarlo por su cuenta queremos pedir su comentario sobre la sesión de hoy nos ayuda a saber qué fue bien y qué puede mejorarse por favor llene la encuesta con los enlaces en el chat o si tienes su teléfono puede escanear el código QR y creo que es todo en cuanto a las diapositivas si todavía necesita las sesiones individualizadas de ayuda si no está inscrito ya nuestro horario podemos poner eso en el y veo la pregunta el enlace a las respuestas del 8 de julio de HCD y Gisela lo puso anteriormente pero también lo puede ahí está recién lo acaba de poner otra vez en ese documento de preguntas y respuestas es una combinación de las respuestas del 21 de junio y el 8 de julio hay algunas cosas señaladas en amarillo para que pueda ver cuáles preguntas llegaron algunas son son muy semejantes a las preguntas anteriores simplemente reconociendo que otras preguntas llegaron y pueden ver que hay algunas nuevas respuestas que se añadieron nos vamos a quedar por un momento más a caso de que tengan algunas últimas preguntas que no pudieron hacer durante las preguntas y respuestas pero si ya recibió todo lo que necesita por favor y en la encuesta y buena suerte a todos nos vamos a quedar